Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia. Para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos ser heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta, porque imagínense que un petardo, una bomba, un molotov, la estalle, esté a quien la utilice. No queremos eso. Nosotros amamos la vida, queremos la paz. Y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no había esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno, es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos, el pacto de no cobrarles impuestos que existía a las grandes corporaciones empresariales, financieras, porque, entre otras cosas, era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos, que el campesino, que el obrero pagara impuestos, porque en todo lo que compramos va incluido el IVA, y a los grandes se les devolvían los impuestos. Todo esto vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de los periódicos, con honrosas excepciones, para no generalizar. Pero imagínense cuánto dinero recibían los dueños de estas empresas de comunicación, no sólo en publicidad, cuánto se les daba del gobierno para que se callaran y aplaudieran.